Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo así Porque tú le has amado, porque tú le has amado, Jesús yo te amo así El día ya viene, el día ya viene, el día ya viene ya De todos estaremos, de todos estaremos, de todos estaremos allá Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo por Dios Dios Este es el Cristo que yo predijo, y no me canto de predicar El saldo super, que llamo de armonio, calma los vientos y la defensa Este es el Cristo que yo predijo, y no me canto de predicar El saldo super, que llamo de armonio, calma los vientos y la defensa Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo por Dios Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo por Dios Dios Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él 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 Sientelo como fuego Sólo dale la libertad solo dale la libertad, solo dale la libertad, a mi cosada, 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 al infiricte que va, Solo dale la libertad, dale el kirchner que va Y aquí ya están los tres, aquí ya están los tres El padre y el hijo, el lejo y el lejo y el lejo y el lejo y el lejo Yo siento que me está tocando, yo siento que me está quemando Yo siento que me está llenando, yo siento que me está llenando Yo siento que me está tomando, yo siento que me está llenando Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te llenemos Que le toque, que le toque, que le toque Y ya están todas las fiestas de los punchos a fines Y estas son las fiestas de los 20 costales Y siéntelo como llama, y siéntelo como juego Como llama, como fuego Como llama, como fuego Como llama, como llama, como llama Como vuelo, como vuelo, como vuelo Cu earl a la de la diversa Nadie le mande la diversa La diversa, la diversa, la diversa Y esto significa que estamos en victoria Estamos en victoria Y a su nombre gloria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Por un camino vinieron los siete se irán Por un camino vinieron los siete se irán Y Dios confundirá a mis enemigos Y Dios confundirá a mis enemigos Y Dios confundirá a mis enemigos Cuando se levantaron los malditos para comer mi carne Cuando se levantaron los malditos para comer mi carne Ellos lo pensaron, ellos también cayeron Ellos lo pensaron, ellos también cayeron ¿Cuántos señores? Eres mi fuerza Eres mi escudo el que levanta mi cabeza Eres mi escudo el que levanta mi cabeza La confianza será mayor La confianza será mayor Cuando se levantaron los malditos para comer mi carne Cuando se levantaron los malditos para comer mi carne Ellos no pensaron, ellos también fallaron Ellos no pensaron, ellos también cayeron A su señor, eres mi fuerza A su señor, a su señor, es mi fuerza Eres tú el que levanta mi cabeza Eres mi fuerza, el que levanta mi cabeza La revolución será mayor, la revolución será mayor La revolución será mayor, la revolución será mayor Espíritu Santo, sacamos a avanzar Espíritu Santo, sacamos a avanzar Sacame ya, sacame ya, sacame ya Sacame ya, sacame ya Espíritu Santo, sacamos a avanzar Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David A mi danza me la patrónaba, a mi danza me la patrónaba A mi danza me la patrónaba, a mi danza me la patrónaba Y danza, y danza, y danza como David Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo la de la diversa, la diversa Y que era una escalera, la chica con heridas Y que era una escalera, la chica con heridas Y a quienes que mataban, y a quienes que subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la chica con heridas Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La chica con heridas, y era una escalera Y a quienes que mataban, y a quienes que subían Pero era la gloria de Dios La que cantó de ella Lo valerismo a Moisés, allá arriba del alto Lo valerismo a Moisés, allá arriba del alto Este es un pueblo en el altar, hay que mantenerlo viendo Este es un pueblo en el altar, hay que mantenerlo viendo Hay que mantenerlo viendo, hay que mantenerlo viendo Hay que mantenerlo viendo, el Espíritu Santo Este es un pueblo en el altar, hay que mantenerlo viendo Hay que mantenerlo viendo, hay que mantenerlo viendo El Espíritu Santo y a aquellos que suben Y a aquellos que vayan, y a aquellos que suben Y a aquellos que vayan, y a aquellos que nos quedan Y a aquellos que nos quedan Y eso es el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo, al amor Cristo de poder, que en la tumba se levantó, al amor Cristo de poder, que en la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, en la tumba se levantó. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, para sanarte, poder de Dios, para liberarte, poder de Dios, para sanarte, poder de Dios, para liberarte. Siendo, siendo, siendo ahí, persiendo, siendo, 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 ¡ay! Allá me encontraba una sarta que había, Allá me encontraba una sarta que había, Moisés preguntaba, ¿por qué no te consumía? Moisés preguntaba, ¿por qué no te consumía? Allá me encontraba una sarta que había, Allá me encontraba una sarta que había, Moisés preguntaba, ¿por qué no te consumía? Moisés preguntaba, ¿por qué no te consumía? Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto, así se alaba Dios El que no se vive en Cristo, es que ya no se avivó El que no se aviva en Cristo, es que ya no se avivó El que no se aviva en Cristo, es que ya no se avivó En el avivamiento, en este avivamiento ¡Suscríbete al canal!